Se escapó de la vida El monte pa' las tierras Un silbido blando se escapó Pa' las tierras Donde un día besó A la vida alera Hijo de un quejido Entre las ramas Dulce como arrullo Que tembló pa' las retamas Tibio se voló Con las quenas Gritos de animales Maniosos Fueron a tirar Del viento ahí pa' atrás Como lágrima Que entrega su alma al viento Resecándose en los huecos De un silencio Sin alma Sombras desveladas A palos Dieron su licor Pa'l fuego Ay joder Como pájaros Que ardieron Pa' los muertos Entregando Pluma y alma Pa' ese vuelo Pa' ese vuelo En llamas Se escapó Del monte Pa' las tierras Un silbido Blando Se escapó Pa' las tierras Donde un día besó A la vida alera Pa' las tierras Un silbido Escapó Un silbido Pa' ese Un silbido